muy buenas amigos de youtube y vamos a ver la intensidad de lluvia en nuestro eco show Alexa hoy lloverá se espera que llueva a las 12 y 45 de la tarde parará a la una y cuarto de la tarde aproximadamente con esto podemos ver la intensidad de lluvia y la hora y qué tiempo durará para llover es cuanto a este vídeo hasta la próxima